Oración a San Miguel Arcángel para lograr un embarazo San Miguel Arcángel, sé que tienes el poder de interceder por quien te lo pide con fe. Deseo en mí la gracia de concebir un hijo. Acompáñame en mis dificultades. Intercede desde el cielo pidiendo al Creador para que ponga su mirada en quienes confiamos y nos vemos en la necesidad de recurrir a su omnipotencia. Luz y amor para el mundo, San Miguel Arcángel, mira el inmenso amor que hay en mi ser para transmitirlo a quien tú me concederás y que en mi vientre crecerá. Por eso ruego con toda mi fe y pongo mi esperanza en el poder del cielo para que así, como a muchas mujeres se les ha cedido el milagro, yo pueda también hacer parte y pueda compartir mi inmenso amor al lado de un ser pequeño y frágil, sangre de mi sangre y bendición para mi vida. Dígnate alcanzar para mí la bendición de mi fertilidad, el embarazo deseado por el que pido, el normal y sano desarrollo del crecimiento y el nacimiento saludable del fruto por el cual espero en esta oración. Nuestro Dios ha querido la multiplicación de su descendencia. Que la tierra sea llena. Deja que mediante esta petición yo pueda hacer la voluntad divina y ayudar a la procreación. San Miguel Arcángel, creo en tu bondad y en tu intercesión. Creo en tu amor por la creación. Si es justa mi petición y conviene para mi alma, entrega pronto el mensaje al Señor. Él ama a los niños. Son sus consentidos. Dame la gracia de poder ofrecerle el fruto de mi vientre, el fruto de mi amor y la esperanza de mi vida. Amén. 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 Gracias.